Demetos Demir participará en un nuevo proyecto con Cañaman en Italia. Cañaman y Demetos Demir decidieron colaborar para una nueva serie de televisión en Italia. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Te agradecería que te gustaran mis vídeos suscribiéndote a mi canal para estar informado sobre los últimos temas de agenda y proyectos sobre los jugadores turcos de los que eres fanático. El último chisme. Estaban juntos, se iban a casar, solo eran amigos, eran almas gemelas, el hombre la engañó, ella se casó solo para venderlo. Hay tantos rumores sobre Cañaman y Demetos Demir. Los dos protagonistas de la serie Early Bird suelen estar en el centro de las habladurías, pero esta vez la teoría no es tan descabellada como una boda saltada en el último segundo por la infidelidad del apuesto turco. De hecho, según una coincidencia, los productores están considerando un nuevo drama italiano protagonizado por Can y Demet porque no hay duda de que los dos están perfectos juntos en la pantalla. Cañaman y Demetos Demir han atraído constantemente la atención de los medios desde que aparecieron juntos en la serie Early Bird. Al evaluar su gran éxito con Early Bird y Full Moon, Cañaman aprovechó la oportunidad y se mudó a Italia en busca de riqueza. Por suerte, la convocatoria para el papel de Francesco Demir en la renovada ficción viola come il mare para su segunda temporada, que tomará forma en las próximas semanas, fue decididamente precipitada. Es hora de anuncios de De Checo firmados por su compatriota Fersan Ospetek y un contrato con Dolce y Gabbana, queriéndolo como referencia, como el Mercedes-Benz Italia que definitivamente lo convierte en el héroe de comerciales picantes. Mientras tanto, Diamant, quien también es conocido en su ciudad natal con el eco que captó en Europa, fue llamado el héroe principal de la serie El Turco o el líder legendario Balaban Hassan durante el segundo sitio de Viena. En resumen, Diamant logró el éxito después éxito, pero Demet no se quedó atrás. De hecho, la actriz turca, que convirtió los sueños en realidad con su papel de Zeynep Goscu en la serie de televisión Evim Kaderim, que se emite actualmente en Canal E5, modeló a Pantem con su perfecto cabello oscuro y brillante y se convirtió en una heroína sexy. Película Love Tactics en Netflix. Una película que recientemente ha visto estrenada la segunda parte en la conocida plataforma de streaming. Si bien las carreras de ambos actores se disparan, no se puede decir lo mismo de sus vidas personales. Diamant se enamoró de Diletta Leota, pero cuando su relación se vino abajo en medio de mil y una discusiones menos de un año después, Demet se casó con el cantante Oguz Sankos y le pidió el divorcio ocho meses después. Todos se preguntaban si había aprovechado la oportunidad para presentarse a Yaman en todo su esplendor. Según el semanario D.P.U., el encuentro entre los dos actores de Daydreamer iba a tener lugar en Roma, donde Khan le ofrecería mudarse a su colega para probar un nuevo profesional y posiblemente un episodio especial. La actriz se enfrenta a una serie de audiciones. Ella podría tomar el papel principal en una nueva ficción de Mediaset. El actor parece querer mudarse a Italia para buscar el éxito aquí, al igual que Khan. Él mismo solía asesorarla. Sobre todo ahora que está libre de nuevo, parece que algunos productores están trabajando en un drama para volver a juntarlos en la pantalla chica, porque ante todo una pareja que funciona, convence, agrada al público, los imagina enamorados hasta en vida. Son indiscreciones filtradas por el famoso semanario, que asegura que Demet no solo está dispuesta a seguir los pasos de Yaman y conquistar Mediaset, sino que es ella quien quiere que le esté lo más cerca posible de intentar una remontada. ¿Será realmente así? Por supuesto, los fanáticos esperan de todo corazón verlos juntos nuevamente en la pantalla chica. Hemos llegado al final del vídeo. Gracias chicos por ver el vídeo hasta el final. Estén atentos a mi canal para estar informados sobre los últimos temas de agenda y proyectos sobre jugadores turcos de los que son fanáticos. Adiós.